muy buenas a todos a ver vamos a ver los ejemplos de foto y vídeo del mi 11 5 lite vamos a ver cómo se fabrican los ocho pedazos de salame bueno vamos a ir viendo distintas tomas esto es al mediodía y anulado pero con bastante resolana vamos a ver filmaciones como el sacamos todo sin estar ahí no te voy a dar un compendio de todas las fotos que salieron bien voy a poner la mayoría de la foto que saqué que con la mayoría de la gente salen mal están en automático así que bueno este celular tiene buenas prestaciones a mí me parece que si trabajaron un poco más el software a los churros churros qué es la salida del tren no pedazo de estúpido si va a ser la del autobús animal estoy esperando al 747 boletos y ahí se iba wilson se nos iba wilson Wilson, de una manera atroz. Estas son las galerías que eran, en una época, galerías Aristóbulo del Valle. Durante muchísimos años, casi 20 años, estuvieron abandonadas en un estado que era pasar por ahí, era bastante picante, como se dice ahora, para no decir tenebroso, y más a cierta hora de la noche. Ahora se ha recuperado, no ha tenido la gloria que tuvo en otros tiempos, pero por lo menos puedes caminar, hay seguridad, hay cámaras, se ha recuperado bastante a lo que era, no a la gloria de otros tiempos, pero bueno. Esto pertenecía también a las galerías, se ha desmontado y se ha hecho una plaza con ciertas clases de arte, le puede gustar o no, pero es mejor a la porquería que había en otros tiempos. Acá vemos, todas las afirmaciones fueron en 4K, así que no hay estabilización óptica para este Xiaomi Mi 11 Lite 5G. Así que, esos departamentos que veían en una época eran carísimos, y por hoy, bueno, pueden verlo a simple vista. Pero, insisto, ¿no? Ha quedado bastante bien a la porquería que fue durante casi 15 años. Una lástima, porque muchísimos puestos de trabajo. Y acá lo mismo, esto era una galería, todo esto que ustedes ven como un terreno baldío, era enfrente de Juan B. Justo, que ahora es un lugar para grafitis, para expresiones artísticas, se podría decir. Y por suerte, lamentablemente se ha perdido también muchísimos puestos de trabajo en esa época de los 90. Pero bueno, esto sería lo que eran las galerías. No me acuerdo el nombre, ahí estaban también las palomas, no sé por qué filmé la paloma. Sí, y no es la paloma de la paz. Pero ven todos estos, eran las galerías. Ahí estaban los primeros fichines a los que yo fui cuando tenía 8 años. Bueno, traducido, estaba Adán y Eva y estaba yo, creo. Caín andaba por ahí donde vuelvo. Bueno, acá llegamos a mi segundo hogar, prácticamente, que es San Fernando. Hemos ido a visitar a mi nieto, con mi señora. Yo les cuento una historia, porque las fotos están ahí, o sea, mírela usted. Todo está en automático. Si pongo el único cambio a gran angular, en modo retrato no muestro, porque son fotos particulares de mi nieto, de mi señora, y no, quiero mostrarlo. Acá se ve el gran angular de la, no sé si se dice la iglesia, no sé si debe ser iglesia, no catedral, pero bueno, por la cantidad de puertas y todo eso. Esta es la principal, que es peatonal, a veces, que es la principal de San Fernando, Constitución. Sí, Constitución, sí, sí, bien digo. Los años que he trabajado en ese lugar. Muy lindo lugar, San Fernando. Un día muy nublado. Pero había una resorana, ahí pasa el pixero. Esto es la parte del Tren de la Costa. Un tren que supo ser turístico, pero que ahora la usa mucha gente. Esta, si no me equivoco, es la calle 9 de Junio o Madero, no estoy seguro. Si alguno de San Fernando está mirando, por favor me sepa decir. Esta es la estación del Tren de la Costa. Si yo no me equivoco, están casi todos filmados en 4K, o hay alguno en 1080, los que mejor estabilizados estén están en 1080. A 30, ten en cuenta eso. Yo no llevo en ningún momento ninguna clase de estabilizador como accesorio. Es al mano asada y son las condiciones que vas a tener vos normalmente. Yo te puedo meter 300 fotos y meter 4, 5, y decirte, saca perfecto. Miren que lindo que estaba el conito ese para que no te pinches. Tecnología Argentina. No dominamos el mundo porque no queremos. La verdad, no entiendo. Esa es la estación del Tren de la Costa. No me acuerdo, creo que es San Fernando. Acá podemos ver, apreció un poco el zoom. No le dimos el zoom completo, pero para que tengan una vista asombro. Un botón, como decía. Botón, botón, que grande sos. También acá San Fernando, si no me equivoco. ¿Qué más tenemos, queridos amigos? Esto no sé ni dónde es. También San Fernando, creo. Acá ya pasamos a Vicente López. La escultura del huevo. Así se llama. También calle de atardecer ya. 6 de la tarde ya empieza a haber un poco menos de sol. Acá traté de sacar algunos macros. En el QBL. Que es el centro universitario de Vicente López. Si no lo conoce, pase porque hay bastantes cosas interesantes ahí adentro. No soy yo el caso, pero bueno, pasen que si quieren estudiar algo, ahí tienen un compendio para hacerlo. Esto es en San Martín, cerca de la estación Florida del Mitre. Muy interesante, es una escuela eso. Acá de nuevo el QBL. Acá van a ver una toma estática, pero que hacemos un zoom, acá sí, reventamos el zoom completo. Así ustedes pueden ver, acá ya se nota. Igual bastante bien maneja el zoom. Por lo menos por lo que fui viendo, bastante bien lo toma. Esta es la parte de la escuela donde estaba la imagen, esa que vieron ustedes hace unos instantes. que es la estación Florida del Mitre. Yo pensé, si usted no sabe dónde es, esto es Buenos Aires en el Corrubano. Si me está mirando de otro lado. Estos son los paisajes que puede encontrar. Ya atardecer en la ciudad de la furia, diría, alguna vez hay. Esto es San Fernando. Se me coló entre Vicente López y San Fernando. Es una estación y dije, más sí, más no está. Este es el Club San Fernando, si no me equivoco. Si no me equivoco, esa es la parte del Club San Fernando. Acá ya prácticamente noche. Eran las ocho y media de la noche, muchachos. No es que lo tomé. No, 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 chupito. Acá pasamos por la garita. No por la garita, por la comisaría. Y salimos corriendo. Ahora vamos a ver un par de videos de esta huida magistral que hemos tenido. Muy lentamente, obviamente. Estas ya son de noche, nueve de la noche. Pero con iluminación LED. Así que, bueno. A tener en cuenta. Esto es la Panamericana. Un poco antes. Unos minutos antes. Acá ya, insisto, ocho y media de la noche. Si, no sé si di vuelta a la cámara completo para el otro lado porque venía gente y no quería. Pero ya del lado de atrás a que yo iba, ya estaba completamente oscuro. Acá me hago el hombre araña. El de adelante me dice que hace pedazo estúpido porque pensaba que le estaba estirando con la pelada. Pero no, no pasó a mayores. Y bueno, ahí pueden ver las contraluces con los autos y cosas así por el estilo. Es relatar un eclipse, muchachos. ¿Qué más, queridos amigos? Pues ya, insisto, yo no monto nada. Nada. Es la imagen como te va a salir a vos. Acá pasamos por la taquería. El que no sea la taquería es la comisaría. A los viejos le hicimos la taquería. Averigüe por qué. Esta es la comisaría de la segunda de Florida. Varias veces me ha vuelto. Otras épocas. Dios mío. No había que ser quinelero en los... Pero bueno. En fin. Esto es la avenida San Martín. A casi las nueve de la noche prácticamente. Con iluminación todo LED. Más las que aportan los negocios. Acá se nota más la noche. La iluminación de la calle es LED. Pero había sectores... Por lo menos uno o dos postes estaban caídos. Así que bueno. Una de las cositas que no te tiene que caer es... Dale like. Compartilo. ¿Qué más? Suscríbete al canal y dale a la campanita. Tenemos dos grupos de Telegram. Uno de difusión y otro de chat. Pasar por el chat somos más de 950. Así que... O 940, 930. Uno entra, otro se va. Así que bueno. Seguimos con el relato. En fin. ¿Qué más tenemos? Fíjense que esto es lo que yo digo. ¿Ves? Como la vez pasada que se vieron en los videos anteriores. Creo que era... No sé si era el Samsung o más. Con lo cual era que vimos. Tenemos dos iluminaciones. La de la calle. Y una para... La vereda. En donde es más chica. En este caso acá falla. Y acá es completamente oscuro. A tener en cuenta eso. Es completamente oscuro. Y hay un sector... Acá ya... Yo voy terminando. Pero vas a ver que hay oscuridad plena. Así que bueno. Nada. Muchísimas gracias por pasar. Espero que te sirva. Espero que te haya entretenido. Hayas conocido lo que es un poco por donde me muevo yo. Nos vemos en otro momento. La realidad y prosperidad. Y que el destino no los alcance. Hice un video. En el teatro. Un teatro que todavía está en pie. De la época de los griegos. ¿No? Y... Empezó a hablar. E iba subiendo el tono de voz. Y modulándolo de una manera. Y después le puso una música. ¿No?